Tómate un momento para relajarte. Asegúrate de estar cómodo. Deja caer con suavidad la cabeza hacia atrás y luego hacia delante. Asegúrate. Inclina la cabeza hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Relaja el hombro derecho y luego el izquierdo. Vuelve a tu centro. Relaja las muñecas. Por último, relaja las manos. El objetivo de este ejercicio es liberar la tensión. Si creas esta sensación de espacio en tu cuerpo, puedes relajarlo por completo. ¿Estás listo para continuar? Inhala profundamente varias veces por la nariz y exhala por la boca. Cierra los ojos en la próxima respiración que hagas. Deja que tu respiración vuelva a su ritmo natural. Siente el peso de tu cuerpo y percibe lo que sientes en los pies, las manos y las piernas. Deja que tu mente vuele. Imagínate en un lugar en el que te sientas bien. Como tu sala, un lugar al que vayas de vacaciones o tu espacio favorito. Quizás vuelas un aroma conocido. O escuches el sonido de las olas. O el canto de las aves. Ahora ya estás instalado con toda comodidad. Te sientes cada vez más relajado y tranquilo. Deja que tu respiración vuelva a su ritmo natural. ¿Cómo te sientes ahora? Si puedes, tómate un momento para apreciar lo relajado que estás. Sonríe y abre los ojos. Sonríe y abre los ojos.